Bueno, esta próxima semana a partir del 23 ingresan los estudiantes, están organizados en diferentes horarios durante la semana para que nos acompañen también en lo posible los padres de familia, nos escuchen las orientaciones generales de inicio del niño escolar y pues estamos esperando desde ya invitando a los padres de familia que revisen la página web en donde está publicada la circular con información acerca del día y la hora que deben presentarse los niños y en compañía de sus padres. Tenemos ya prácticamente los cupos cerrados, realmente las matrículas en la escuela normal se dan en su gran porcentaje en el año inmediatamente anterior, en preescolar por ejemplo se realiza en septiembre y pues ya en este momento estamos listos, casi completos, muchos salones ya pues sin cupo, obviamente porque tenemos, estamos superando el número mínimo que debemos tener en las aulas y pues el número que la capacidad de las aulas nos permite. Entonces, pero muy contentos, con mucha expectativa este año 2023, de la mano con nuestra familia vamos a tener un año exitoso.